La inversión que se debe hacer para reparar las aulas que se encuentran en pésimas condiciones y se vuelven peligrosas para los alumnos es de al menos 700 millones de dólares. Lo dijo el ministro de Educación, Enrique Riera, al momento de habilitar dos aulas móviles en las escuelas San Roque González de Santa Cruz y Héctor Roque Duarte, ambas de Limpio. Riera dijo que las aulas móviles solucionan el problema de forma momentánea, pero reconoció que no es lo ideal. En la escuela San Roque, las aulas contarán con aire acondicionado donado por la municipalidad, mientras que en el aula de la escuela Héctor Roque Duarte ya cuenta con este sistema de refrigeración. El ministro adelantó que este año se enfocarán en reparar unas 500 escuelas que se encuentran en mal estado. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.